Buenas tardes a todos, muchas gracias a PromPerú que ha organizado estos eventos todos los miércoles de los exportadores y bueno, también es un panel para poder facilitar la información y sea compartida con todos los usuarios. Para el caso de Vigesa, nosotros, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria actualmente, según nuestro nuevo ROF, que cambió este año en el 2016, se han fortalecido los trámites para facilitar la comercialización de los alimentos industrializados para el consumo humano. En este caso, tenemos un rol muy importante también en la comercialización, no solamente para facilitar el comercio, sino también como parte del Ministerio de Salud garantizar la salud pública, que el alimento sea inocuo y sea apto para el consumo humano. Dentro de la Dirección de Higiene Alimentaria, tenemos una serie de bases legales, que las principales las voy a estar detallando. Nuestro marco legal está indicado en la Ley General de Salud, que es la Ley 26.842, en la cual actualmente ha tenido una modificación y está en proyecto nuestra modificatoria, incluso de nuestro reglamento del Decreto Supremo 007. La publicación de esta modificatoria abarca mucho sobre la comercialización, ya que especifica la eliminación del registro sanitario, pero actualmente aún se está tramitando este registro sanitario. También tenemos nuestra Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.444, y hay otras leyes, otros decretos supremos que facilitan la comercialización y la actuación de las actividades. Nuestro marco, el Decreto Supremo 007, que actualmente todavía está en vigente, y ha tenido algunas modificaciones para especificar los requisitos de comercialización. También tenemos nuestro Decreto Supremo del 2010, que es a través del Mincetur, en el cual establece las disposiciones reglamentarias referidas a la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Esta fue muy importante porque DGESA incentivó mucho la práctica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, así siendo el primer ente del Estado que fue el que tramitó los primeros expedientes a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. A la actual fecha, todos los procedimientos de DGESA se dan a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. También la Ley de Promoción de Complementos Nutricionales para el Desarrollo Alternativo, la Ley de Protección del Consumidor, que son enmarcadas en nuestras actividades. Hay una serie de normas y legislaciones que nos ayudan a las actividades diarias. Bueno, dentro de las consideraciones generales, considerar que para la exportación de alimentos industrializados, la DGESA emite dos tipos de documentos, específicamente para los alimentos. Tenemos el Certificado Sanitario Oficial de Exportación de Alimentos, de Bebidas y el Certificado de Libre Venta. Los requisitos de los productos a exportar deberían de los establecidos a la Autoridad Sanitaria del país de destino, en el caso de los Certificados Sanitarios de Exportación. Para este caso, los Certificados de Exportación también incluye una información adicional a solicitud de la Autoridad Sanitaria del país de destino. En este caso, les comento que hay productos de origen animal, productos lácteos y productos cárnicos, que DGESA emite el Certificado Sanitario Oficial de Exportación, pero a solicitud de las autoridades competentes de los otros países, requiere información de la producción primaria o so-sanitaria, que se está coordinando también con SENASA. Los procedimientos TUPAC relacionados con el registro y la certificación de producto están en la Ventanilla Única de Comercio Exterior, específicamente de alimentos. Tenemos el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas, que es el procedimiento 29. Las actualizaciones de estos registros también se pueden hacer a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Cualquier modificación del nombre, del envase, de la vida útil, del establecimiento de fabricación. Las modificaciones también sobre las condiciones del producto del registro sanitario. Otro procedimiento es el certificado de libre venta, que es el procedimiento 32. El certificado sanitario oficial de exportación, que es el 33. La validación sanitaria de fabricación de alimentos, que es el 35. Y la autorización sanitaria de aditivos, que es el único procedimiento que actualmente no está en el TUPAC, pero sí digesa, facilita la comercialización, otorgando la certificación de la autorización para aditivos alimentarios. En la página web, bueno, yo quisiera que podamos entrar en la página web, que está más actualizada la información. En el caso, a ver, vamos a ver si se puede presentar. Sí, un momento. Sí, hay acceso a internet. A ver, veamos. Recuerden que todas las presentaciones se van a colgar el día de mañana y ustedes pueden tener acceso a todo el material. No, está solamente el correo electrónico en la primera página. Ah, ese correo electrónico, por favor, quisiera copiarlo. ¿Podría ponerlo? Lo vamos a dejar, pero ahí está, pbardales. Eso es para cualquier consulta, pero específicamente para los requisitos de importación y exportación, hemos creado otro correo, de food safety, guión abajo. Le voy a copiar acá también. El correo es... Arroba digesa.minsa.gov.p. Es food safety, arroba abajo, Perú. Sí, arroba digesa.minsa.gov.p. En este caso creo que no... No sé si habrá ahí. Sí. Nos gustaría mostrarles directamente de la página web para que ustedes tengan la facilidad de encontrar toda la información. Esta es la página web de Digesa. En la parte superior están los procedimientos Tupa. Ingresamos a los procedimientos Tupa y el número actualmente es el número del registro sanitario, es el número 30. Cuando ingresamos acá al registro sanitario, podemos ver la información del costo, que es 390 soles. El procedimiento dura siete días y el procedimiento es automático a través de la ventanilla única de comercio exterior. Cuando ingresamos a este enlace, podemos encontrar todos los requisitos sanitarios. Estos son para todos los alimentos industrializados, que hayan pasado por un proceso industrializado. Esto según el artículo 102 del decreto supremo 007 del 98, que actualmente está vigente, son competencias de Digesa el registro y las autorizaciones de todos los alimentos industrializados, en los cuales, por ejemplo, están los productos lácteos, los vinos, galletas, chocolates, las pulpas de fruta, aceite, golosinas, bebidas en general, también los embutidos de productos cárnicos, pan de molde, galletas y otros. No son competencias de Digesa, en este caso, para aclarar bien las competencias a nivel de Perú, tenemos tres autoridades sanitarias a lo largo de toda la cadena alimentaria. Entonces, según las competencias, nosotros decimos que reconocemos que Digesa no es competente en los alimentos de procesamiento primario, en el caso que corresponde a Cenasa. El proceso y la producción primaria corresponde a Cenasa, los huevos frescos, verduras y frutas frescas. El caso también de los productos pesqueros y acuícolas, actualmente está a cargo de la Autoridad Sanitaria de Sanipés. Nosotros no somos competentes. Y luego también otros productos con propiedades en salud, como son los productos dietéticos, los productos herbarios con propiedades en salud, que actualmente los están registrando ante Digemid, como productos dietéticos o suplementos. En este caso, vamos a entrar ya más a detalle sobre los certificados de registro sanitario de alimentos. Actualmente es el procedimiento número 30, lo vamos a ver en la página web, en el enlace que les acabo de mencionar. Estos son nuestra base legal, el procedimiento todo se hace a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y también especifican los requisitos. Los requisitos especifican que se tiene que llenar bien la Solicitud Única de Comercio Exterior. Automáticamente, como están enlazados mediante la web con la SUNAT, apenas uno ingresa colocando su root, su clave Sol y ya jala esa información del nombre de la empresa, nombre del usuario, toda esa información ya la jala. Pero hay otra información que sí es necesaria, que se tiene que especificar, cómo son el nombre del producto, sus ingredientes. Y en los ingredientes es específico, ante nosotros, verificar los aditivos que utilizan en el producto. Y dentro de estos aditivos también ver la cantidad que agregan en el producto para ver si son de acuerdo a las normas sanitarias. En el tema de alimentos, actualmente es un tema muy amplio porque se están importando y exportando muchos alimentos. Y nuestras normas no solamente se rigen a las normas nacionales, sino también internacionales. Y nuestro marco jurídico internacional es el Códex Alimentario. Dentro de los aditivos, se tiene que verificar que estos aditivos estén en la lista del Códex y que las cantidades no superen lo establecido por cada grupo de productos. También es necesario que la empresa adjunte los resultados de análisis físico-químicos y microbiológicos de acuerdo al producto. En el caso de ser un producto que están importando, tienen que presentar el certificado de libre venta, la información que contendrá el rotulado, un proyecto de etiqueta, los análisis bromatológicos en el caso de ser un producto para alimentos a regímenes especiales y el pago. El registro sanitario también se tiene que ver la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos. Cuando el expediente ya es ingresado a través de la BUSE, sigue su procedimiento y es derivado a través de la misma web a los evaluadores. Los profesionales que evalúan estos requisitos tienen que tener en cuenta estas especificaciones, por eso es muy bueno compartirlos para que las empresas conozcan a detalle los requisitos y no sean denegados sus expedientes y tengan toda la información para facilitar que todos los expedientes cumplan con las normas sanitarias. Si el expediente presentado presenta observaciones, se notifica al usuario dando un plazo máximo de dos días para que subsanen las observaciones. Si el expediente no procede, se emite un informe de denegación y este se deriva al área legal. Si la evaluación técnica del expediente es conforme, o sea, está exacto, cumple con todos los requisitos, se procede a emitir el certificado de registro sanitario, el cual se otorga en un máximo de siete días hábiles. La emisión del certificado asignado se consigna el código de registro, el cual debe de ir obligatoriamente en la etiqueta para su comercialización. Este es un modelo de registro sanitario que también se lo escanea y se lo envía por la voz. El producto, el registro se otorga por producto o grupo de productos. Se considera grupo de productos aquellos elaborados por un mismo fabricante, esos son los requisitos, que sea un mismo fabricante, que tenga la misma composición cualitativa de ingredientes básicos que identifica al grupo y que comparten los mismos aditivos alimentarios. Solo puede ingresar por expediente un producto o un grupo de productos con estas características. Por ejemplo, acá hay un ejemplo específico para ver si el producto uno hubo borgoña y el otro producto dos tiene uva Italia, pero ambos tienen el aditivo bisulfito. Los dos corresponden a un solo grupo, por más que sean un tipo diferente de uva, pero es una sola fruta, es uva y utilizan el mismo aditivo, el bisulfito, entonces es un solo grupo. En el ejemplo tres, tenemos una uva Italia, tiene bisulfito, pero tiene otro aditivo, tiene el CO2, el gas carbónico para utilizar. En este caso es otro grupo porque ya tiene otro aditivo. Entonces, para aclarar que si tienen los mismos ingredientes y los mismos aditivos, corresponden a un solo grupo, pero si ya agregan otro aditivo, sería otro grupo, entonces tendrían que ingresarlo en otro expediente. Acá hay otro ejemplo, el ejemplo 1, 2 y 3. Utilizan como materia prima la leche descremada, pero tienen diferentes ingredientes. En el primer grupo de productos dice pulpa de fresa, el otro tiene como aditivos color rojo, que es el CIN 129 y tiene sabor fresa. El otro producto tiene pulpa de maracuyá, ya es otro producto, tiene el color amarillo con el código CIN 110 y el sabor vainilla, ese es otro producto. Y el tercer producto tiene leche, tiene pulpa de plátano, tiene el color amarillo, que es el CIN 110 y el sabor vainilla. Entonces, acá sí se identifica claramente que hay tres productos. Entonces, sí tiene que ingresar un producto en cada expediente. Pertenecen a tres grupos de alimentos diferentes, ya que no comparten cualitativamente los mismos ingredientes ni aditivos. Y debe de ser ingresado cada uno en sus respectivos expedientes. Bueno, esto es de la verificación del producto, todo alimento, todos los ingredientes deben ser de grado alimentario. Porque nosotros, como Ministerio de Salud, tenemos que dar y garantizar que los alimentos son aptos para el consumo humano. No podemos registrar o permitir productos que tengan ingredientes que no son de grado alimentario. También se tiene que verificar que el nombre del producto refleje su verdadera naturaleza para tener una mayor claridad al momento de consumir. Nosotros también no solamente podemos ser fabricantes, sino también principalmente somos consumidores. Y nosotros cuando consumimos queremos tener toda la información clara en la etiqueta del producto para saber identificar qué producto es para poder consumirlo. Entonces, es necesario que el nombre del producto refleje la verdadera naturaleza según su composición. Esto también está establecido en nuestras normas internacionales, que es el Códex Alimentarios. Que incluso en la norma nacional que tenemos, la Ley de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley 29.571. Respecto a los aditivos, estos deben de cumplir con el artículo 63 del Decreto Supremo 007. En este decreto indica que debemos de revisar que los aditivos estén en la norma de Códex y en su defecto también estén aprobados por la FDA de los Estados Unidos. Los mismos que deben ser declarados en miligramos por kilo. Incluso en la BUSE, en la Ventanilla Única de Comercio Exterior, este procedimiento para aditivos es específico y la manera de expresar la cantidad debe de ser en miligramos por kilo. En el caso de tratarse de materia sólida, no, pero si es en líquido, miligramos por litro. Por ejemplo, el nombre refleja la naturaleza del producto. Acá hay un ejemplo que es yogur bebible sabor a fresa. Otro nombre comercial del producto puede ser deliyogur. Muchas veces las empresas quieren comercializarse un producto con un nombre de fantasía, un nombre comercial lo llamamos nosotros. En este caso les estamos dando un ejemplo que puede ser deliyogur. Pero el nombre que refleja la naturaleza del producto es yogur bebible sabor a fresa. Y en los ingredientes en la etiqueta tiene que indicar que tiene leche entera, azúcar, pulpa de fresa, cultivos lácticos. Incluso también especificar los aditivos. En los aditivos es necesario que vaya el nombre del producto, en este caso el grupo estabilizante, pero también tiene que indicar el código SIM, porque es identificar claramente qué aditivo es para poder verificarlo en las normas. Por ejemplo, en otro grupo puede ser colorantes, pero sí tiene que indicar el código SIM, el código SIM o el E-120, el 160. Y en el caso de los saborizantes naturales o saborizantes autorizados. Los resultados de análisis es otro de los requisitos para otorgar el registro sanitario muy importante y que muchas empresas lamentablemente no cumplen y por ese detalle se tiene que denegar varios registros sanitarios. En el caso de los análisis microbiológicos y físico-químicos que tienen que presentar, deben de ser emitidos por un laboratorio de control de calidad de la empresa. O sea, si la empresa, ustedes como empresa, tiene el laboratorio, ese análisis es válido para el registro sanitario. Luego que hay otra opción, es que estos análisis hayan sido emitidos por un laboratorio acreditado en Perú. Actualmente la autoridad que acredita los laboratorios es INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad. Y puede ser por un laboratorio acreditado por un organismo internacional y reconocido, de reconocimiento mutuo como es el ILAC, el International Laboratory Accreditation Corporation, o de la IAC, el Inter-American Accreditation Corporation. Bueno, en el caso del resultado de certificados de análisis, deberá estar vigente. Esto es otro detalle que también mucho falla en las empresas. Los certificados de análisis máximo pueden tener un año de vigencia para este trámite. Pero hay detalles también que los laboratorios acreditados indican, ¿no? Es válido por tres meses o es válido por seis meses. En ese caso, sí se está respetando lo que indica el laboratorio. En caso de los documentos extranjeros, todos los documentos extranjeros, tanto el certificado de libre venta como los análisis, para nosotros son válidos máximo un año. Los datos deben corresponder a la empresa, al establecimiento de fabricación, a la dirección y nombre del producto. También es bueno verificar que los resultados de los análisis microbiológicos cumplan con los criterios establecidos en nuestra norma nacional, que está aprobada por la resolución ministerial, la 591 del 2008. Estos análisis, esta norma es específica para nosotros, para Perú. Entonces, todos los productos que se comercializan deben de cumplir con estas normas sanitarias. Todos los criterios. Los resultados de análisis microbiológicos también deberán estar vigentes en el momento de efectuar el trámite. En el caso de la documentación extranjera, vigencia máximo un año. Los datos deben corresponder a la empresa, al establecimiento de fabricación, a la dirección y al nombre del producto. Estos datos son los que especifica el laboratorio acreditado ya en el análisis. Pero, ¿qué pasa? Hay casos, ocasiones que nos presentan un expediente, una empresa A, pero en el análisis dice empresa B. O quiere registrar un producto para galletas de chocolate y en el análisis, por confusión me mandan un análisis de galletas de vainilla. Entonces, hay errores que sí se pueden subsanar o hay errores que sí son mayor conocimiento y detalle. Bueno, algo similar también son con los resultados de análisis bromatológicos, que son para los alimentos para regímenes especiales. Y las mezclas específicamente para el grupo que va para los programas sociales, las mezclas fortificadas y alimentos para bebés. Los resultados de análisis bromatológicos y microbiológicos. Acá hay un ejemplo. De repente en la ponencia no se ve bien, pero ya en las presentaciones ustedes lo pueden ver a más detalle, todos los detalles, la información, nombre del producto, la información de quién está solicitando el análisis, su dirección, la fecha de recepción, fecha de análisis, fecha del informe, el número de la solicitud, la identificación de la muestra, el estado y la condición, la presentación del producto cuando llega al laboratorio, la cantidad de la muestra y el reporte mismo del producto. Tanto los análisis microbiológicos como el análisis debe de citar los métodos de ensayos utilizados. Esto es muy importante cuando el laboratorio es de la propia empresa, porque en eso también están fallando las empresas, no indican el método que han utilizado para realizar los análisis. En los requisitos para las exportaciones. En este caso, ya hemos hablado de todos los requisitos del registro sanitario, pero el registro sanitario mayormente nos da la potestad para comercializarlo acá en el Perú, pero para las exportaciones estarán sujetos a solicitud del país de destino. A nivel mundial, cada país puede poner sus propios requisitos. En este caso, DIGESA puede otorgar el certificado de libre venta o el certificado sanitario oficial de exportación. Para emitir el certificado de libre comercialización, es el procedimiento número 33 actual y dura cinco días para facilitar las exportaciones. Los requisitos es llenar la solicitud y hacer el compromante de pago. Lo que se debe tener en cuenta es que cuando van a solicitar el certificado de libre venta, el requisito específico es que el producto a exportar tenga y cuente con el registro sanitario vigente. Entonces, eso es el detalle que sí se tiene que indicar, incluso el nombre, las presentaciones, todo como se ha otorgado el registro sanitario puede ser exportado. Acá hay unas notas que pueden facilitar la identificación. En la solicitud debe consignar el número del registro sanitario vigente, el pago debe efectuarse por la BUSE y el certificado se entregará en un plazo máximo de cinco días conforme a lo dispuesto el numeral de la ley de proceso administrativo. Y los requisitos deben presentarse vía electrónica a través de la BUSE. Todo es a través de la ventanilla única de comercio exterior. El certificado de libre comercialización o similar o certificado sanitario emitido por la autoridad competente del país de origen es en original o copia refrendada o en consulta respectivo cuando el alimento o bebida se ha importado. En el artículo 115 también dice que los documentos extranjeros deberán ser presentados con su traducción. En el caso de los análisis, el certificado de libre venta deben de enviarlos con su respectiva traducción y verificar la vigencia de los documentos. Este es un modelo de un certificado de libre venta en el cual se identifica toda la información que debe tener, el nombre de la empresa, los datos del producto, que es de acuerdo al nombre del producto, su marca, su origen, el exportador, su destinatario. Y en el caso del otro documento que emite DIGESA, que es el certificado sanitario oficial de exportación, se hace a través también de la ventanilla única de comercio exterior y el pago es de acuerdo a las toneladas métricas, 0.75 por cada 20 toneladas y actualmente se hace en dos días. Los requisitos, llenar la solicitud, enviar el informe de inspección del establecimiento de análisis y físico, químico y microbiológico del producto que van a exportar, identificando claramente también el nombre del producto, el lote, porque para hacer la restabilidad en el caso de que haya cualquier observaciones para el producto. Enviando también sus análisis físico, químicos y microbiológicos. Es importante considerar que para este procedimiento, para el certificado sanitario oficial de exportación, la empresa debe contar con la validación del sistema HASA. Es un procedimiento previo que también lo otorga DIGESA. Todo el trámite se hace a través del ABUSE y bueno, estas son las informaciones que se llenan las solicitudes. El nombre o razón social, la identificación del producto, el origen del producto, el destino del producto, el idioma en que se puede expedir el producto actualmente, son solo en dos idiomas, el español y el inglés. ¿Qué se debe tener en cuenta en la emisión del certificado? El certificado, principalmente los laboratorios acreditados ante, bueno, actualmente SINACAL, deben remitir el informe a DIGESA y consignando lo siguiente, número de inspección, nombre del exportador, lugar de inspección, fecha de inspección, producto y toda la información del producto, lote, volumen, peso neto, fecha de producción. El certificado sanitario se emite por lote o embarque a exportar. Este es un modelo de un certificado que emite DIGESA actualmente y hay algunas informaciones específicas para evitar la adulteración o falsificación del certificado, como es el sello de agua del Ministerio de Salud en el centro, el sello respectivo de la autoridad sanitaria con la firma y el número correlativo de cada hoja, de la parte superior que coincide con el de la parte inferior. Este es otro punto que son sobre las autorizaciones sanitarias de exportación de aditivos. actualmente no se da a través de la BUSE, pero sí se agiliza para las exportaciones. En el caso, la norma que tenemos de referencia es la resolución directoral, la 684 del 2003 y la 775 también del 2003. Es un documento oficial emitido por DIGESA que garantiza la aptitud sanitaria de un determinado aditivo o todo el lote que se va a exportar del aditivo. Y también se emite a solicitud de parte. DIGESA no obliga a sacar la autorización sanitaria, sino que es un trámite para facilitar el comercio. Estos son los requisitos de la autorización para aditivos. Una solicitud de declaración jurada, el informe de inspección del establecimiento, que se hace a través también de DIGESA, el área de validaciones de inspección, el informe de ensayo del lote que va a exportar, la información detallada sobre el proyecto de la autorización y el informe del nombre técnico de cada aditivo. Ese es el costo, el plazo expedido son 15 días hábiles y la autorización dura seis meses. En este caso para las exportaciones puede ser para facilitar el lote que va a exportar. Ese es el ejemplo de la autorización y bueno, esa es la información que podemos proporcionar en este momento para poder ayudar en las exportaciones. Muchas gracias.